¿Qué tal amigos? Bienvenidos a ArturoGoga.com Me encuentro aquí en Sao Paulo Brasil porque Motorola acaba de lanzar al Moto G6, G6 Plus y el G6 Play Son teléfonos que continúan la tradición de la línea Moto G de traernos características que usualmente vemos en la gama alta pero en una gama media El G6 Play por ejemplo tiene un precio recomendado de 199 euros, el G6 de 249 euros y el G6 Plus de 299 euros Lo más interesante del equipo es el rediseño que tenemos Ahora tenemos un look mucho más premium gracias a una parte trasera de vidrio que está recubierta por Gorilla Glass 3 Para evitar, bueno, que se rompa rápidamente Y además tenemos cámaras duales en el G6 y G6 Plus Tenemos una cámara principal de 12 megapíxeles con un sensor de 1.4 micrometros Y un lente bastante luminoso con una apertura 1.7 Tenemos también un lente secundario de 5 megapíxeles que nos sirve para darnos este modo retrato de fotos desenfocadas, etc. Pude probar brevemente la cámara y me gustaron bastante los resultados De hecho la única diferencia entre ambas cámaras del G6 Plus y el G6 es que el G6 Plus Tiene el Dual Pixel Autofocus para tener un enfoque mucho más veloz Como procesador tenemos en el G6 un Snapdragon 450, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento En el G6 Plus por otro lado tenemos 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y el Snapdragon 630 Que sí es muy parecido al 625 o 626 pero tenemos núcleos ligeramente más veloz En el G6 Play no tendremos la cámara dual y tampoco, bueno, el procesador más moderno porque es el Snapdragon 430 Pero tenemos 4000 mAh de batería para su pantalla de 5.7 pulgadas En comparación el G6 tiene una batería de 3000 mAh y el G6 Plus una de 3200 mAh Otra cosa destacable es por supuesto su pantalla Max Vision que por fin tiene el formato 18 entre 9 Eso significa que los bordes o biseles son mucho más delgados como están viendo en pantalla Y tenemos una pantalla más alta, definitivamente se ve un teléfono mucho más moderno que la generación anterior Ahora toda la línea de Motorola soporta el Turbo Power Charger, es decir, tenemos una carga sumamente rápida Y estos cargadores vienen con el teléfono lo cual me parece un golazo por parte de Motorola Mi primera impresión de este teléfono, o bueno, de estos teléfonos ha sido sumamente positiva Porque bueno, ya era hora de un buen rediseño para esta línea Se ven muy bien con la pantalla más alargada, con la parte trasera de vidrio que se siente mucho más premium A pesar de que no hay carga inalámbrica El hecho de que vengan todos con el Turbo Power Charger es un extra bastante, bastante bueno Y en general el tema de la cámara dual, lamentablemente no pudimos probarlo Porque no tenemos unidades de prueba Pero esperemos tenerlas en Lima Por lo pronto me ha parecido un teléfono bastante sólido, digno de llevar el nombre Moto G Bueno amigos, eso es todo por ahora, espero que les haya gustado el video Ya nos estamos viendo muy próximamente, si les ha gustado el video, suscríbanse al canal Denle like, comenten si tienen alguna duda sobre estos equipos Y ya nos estamos viendo muy próximamente Yo soy Arturo, chau ¡Suscríbete al canal!